Charis, muy buenas noches. Efectivamente, los abusos sexuales cometidos por sacerdotes contra menores de edad han erosionado la imagen y credibilidad de la Iglesia Católica en República Dominicana y el mundo. En su carta pastoral con motivo del Día de la Altagracia a celebrarse el próximo lunes 21, titulada Escuchar y Acompañar a los Jóvenes en un proceso de discernimiento, los obispos piden a la juventud dominicana no desanimarse ante debilidades cometidas por algunos miembros de la comunidad eclesial. Felicito a mi Iglesia el que haya tomado esa decisión. Siempre tenemos que pedir perdón porque no todas nuestras acciones siempre son las mejores o color de rosa, no todo lo es. Un documento de reflexión que debemos prestar atención y ver que nos ayude a mejorar y ver las cosas del gobierno también que nos pueda orientar y siempre el gobierno le presta mucha atención. La sociedad todavía espera respuesta a los abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Aún está en proceso la extradición desde Polonia del padre Woziesz, conocido como padre Alberto Gil. Fue acusado en 2013 en Junkalito, Santiago de violar a decenas de niños que tenía su cuidado. También se encuentra en juicio de fondo el expediente del sacerdote Elvin Taveras Durán, acusado de la muerte del ex monaguillo Ferneli Carrión, a quien habría violado sexualmente. El Papa es el primero que ha estado precisamente en contra de todas esas inconductas, digamos, de modo que no es nada nuevo en ese sentido. La cúpula católica advierte además sobre los altos niveles de violencia, la sexualidad desordenada, apatía, ausencia de apasionamiento y temor de participar en las luchas para la construcción de un porvenir colectivo de paz por parte de la juventud. La carta pastoral emitida por la Iglesia Católica en fechas especiales trata regularmente temas que concitan el interés del pueblo dominicano. Con esta información regresamos a los estudios. Muy buenas noches.